¿Qué es la Constitución de la Unión? ¿Qué piensa nuestra fuerza política en los grandes temas del país? El exhorto para que se respete la legalidad y la viabilidad técnica en la construcción de un nuevo aeropuerto es el mismo exhorto que hacemos de la legalidad en este tipo de consultas. Y eso es lo que a nosotros más nos preocupa. ¿Y por qué? Porque en esta Cámara de Diputados, que es la representación del pueblo y con sus facultades exclusivas, ha destinado al menos 39 mil millones a la construcción del nuevo aeropuerto. Esa sería de entrada la inversión con fondos del pueblo, mientras que la empresa encargada, que por cierto es de participación estatal, ha pagado a contratistas 25 mil millones y ya está comprometido el pago de 119 mil millones más. ¿Por qué manejamos cifras? Porque el riesgo de parar la construcción del aeropuerto nuevo, si esté de acuerdo con él o no, puede generar un real quebranto patrimonial de las finanzas públicas. Ya lo dijo el señor Secretario Ruiz Esparza, sale más barato concluir el aeropuerto en Texcoco que pararlo. Con esa aseveración, asegura que la pérdida sería de más de 100 mil millones que tendrían que pagarse de inmediato. ¿Tendríamos 100 mil millones para pagar de inmediato? Más las demandas de 307 empresas afectadas y Acción Nacional pregunta ¿y quién pagaría ese quebranto? Si de lo que se trata es de generar ahorros para enfrentar otras necesidades, compañeras y compañeros diputados. ¿Qué funcionario del gobierno entrante se va a atrever a parar la obra? ¿Con cuál fundamento legal? Hay que recordar que miles de trabajadores también están haciendo sus inversiones a través de las Afores. Con respecto a la consulta, pues ciertamente es una consulta de particulares que no es vinculatoria, aunque legalmente así se quisiera, pero el resultado arrojará una decisión que quizá ya está tomada. Es presunción de que el nuevo aeropuerto no se construirá. El PAN exhorta al señor presidente, el PAN exhorta al señor presidente electo a que tome con más seriedad este asunto, que tome en cuenta todo lo que está en juego. Se está generando incertidumbre a nivel nacional e internacional de las inversiones. Las repercusiones son múltiples, el Estado de Derecho, la imagen internacional, la seguridad nacional. Dice el próximo secretario de Comunicaciones que la forma de consulta se le ocurrió al nuevo presidente electo y que cualquiera que sea el resultado será malo, lo dijo ayer. Y que la decisión que tome el próximo gobierno será una mala decisión. También menciona que la consulta no es legal, ni tampoco es ilegal. Lo que nosotros presumimos es que eso suena a una intención de hacerle fraude a la ley. Ojalá y corrijan los señores del nuevo gobierno por el bien de México. Por cierto, una última pregunta a los nuevos funcionarios del gobierno. Una última pregunta a los nuevos gobiernos. Ha concluido su tiempo, señor diputado. Termino, señora presidenta. ¿Se seguirá hablando con los votantes o gobernarán de acuerdo a lo que deben de hacer por el país? Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias.